Y se lo damos en 3, 2, 1, 10 No tengo presión, te cambio presión, te tiro la rima hasta la sensación No puedes conmigo, te dicen que vas pa' la guerra y que vas volando en un avión Yo soy una fotocopia, fotocopia color Porque vaya con de vaya, siempre doy buena impresión Obvio, idiota, callate la boca Yo soy el mejor, ¿acaso no se nota? Querían gente como yo, todos esos idiotas Pero Jesucristo tenía la impresora roja No puede haber dos como Dios y dos ni tu voz En 3, 2, 1, tiempo Que fea sensación cuando se te mete el culo para adentro Y de maricón te cambia la expresión Esta es una fotocopia, una emoción Griten gente, esa es mi explosión Obvio, una fotocopia, tonto En el rap yo brillo Ya sé que es tu rima, es solo millo Encima que te copio, encima que te humillo ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Tiempo!